Sí, Norma, pues ¿cómo ves? Aquí estamos otra vez en nuestro programa, esta sección tan padre que ha tenido mucho éxito, que bueno, a mí me ha encantado y bueno, ya no sé cuál es mi favorita, Norma. Pues sí, porque esta de interiorizarte me encanta porque ahí tenemos la oportunidad de conocer en vivo y a todo color a un artista plástico justo cuando está trabajando y está realizando sus obras. Y bueno, pues vámonos ahora a esta nueva sección, ¿qué les parece? Vamos, Julio, ¿me acompañas? Muy bien, vámonos. Amigos, pues bienvenidos otra vez a este segmento de interiorizarte, donde tenemos a los mejores artistas plásticos, escultores y todos los mejores sucesos del arte aquí en Guadalajara y en México. Pues hoy venimos a visitar un gran artista plástico, un artista que está causando sensación, pues muchas de su obra la acaban de poner ahí por Pablo Neruda, por Montevideo, entonces es muy interesante. Entonces estamos en el gran despacho de un buen amigo, el gran artista plástico, Álvaro Cuevas. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto en saludarte aquí en tu estudio. Muchas gracias, pues te invito a interiorizarte en el estudio de Álvaro Cuevas. Muy bien, pues gracias por invitarnos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien aquí, fíjate que me da, es un placer para nosotros en el programa Interiorismo y Tendencias visitarte. Yo aparte de un ser humano maravilloso y todo lo que es lo que te rodea en el arte, pero bueno, tu conceptualización de la papiroflexia, tus huellas. Queremos platicar contigo todo ese concepto que estás manejando. Pues gracias a ustedes se permite poder expresar un poco más de lo que estamos haciendo y empezar a generar conciencia a través de lo que son huellas dactilares y cómo empezar. Álvaro, pues platícame de tus inicios en este mundo tan maravilloso del arte, de la escultura, de la pintura. ¿Cómo empezaste? Desde muy chico había lo que era el gusto, lo que era el interés. Lo dejé en parte de la juventud y ya empecé a retomarlo hace 12 años. Ya un poco más en serio, tomando clases con diferentes artistas. Empecé a ver que algunos artistas que me gustaba su estilo, su técnica, empecé con ellos. Y poco a poco empecé a aprender hasta que ya decidí comenzar con mi propia propuesta artística, que comencé con manos ya en una colección. Y ya era más integral. Entonces las manos fue donde partió ya la parte escultórica y la parte artística. Fíjate que una de tus obras que conocí fue unos paramentos, o sea, verticales, pero eran como esculturas humanas, ¿no? ¿Cómo podrías describir eso? Pero luego veo que caes en la onda de las huellas y la papiroflexia. Es un giro que diste, ¿no? Bastante grande. Pues ha sido un proceso, digo, hay muchas personas que me han ayudado en este proceso, o sea, dicen algo, necesitas que definirte como artista. Siempre hay propuestas, hay mucho que recrear, hay mucho que hacer, pero si tú tienes una propuesta clara, pues empiezas a obrarla. Mucho de eso, como tú dices, empecé con figura humana, empezaba con cuestiones abstractas. Era primero explorar por dónde iba a ir. Poco a poco fue empezarme a definir dónde lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Y en el 2006 ya tengo una propuesta definida, lo que eran manos, empiezo a comenzar con animales, que eran instintos de animales, se llama animalmanus, que eran esculturas con juxtaposiciones de manos, o sea, era un toro, lo que vienes siendo la cabeza y ya empezaba a generarse lo que era un cuerpo un poco más realista, lo que era un conejo. Se hizo también lo que fue una jirafa, se hizo un elefante, lo que eran las orejas, un caballo. Entonces, se empezaron a generar ciertas tendencias, agarro lo que es colección de nudos con manos, se generan también lo que son los alquimistas del tiempo. Entonces, empieza a haber un proceso, una evolución, ya en el 2008, ya es una propuesta con mayor carácter lo que vienen siendo las huellas dactilares. Álvaro, platícame de tu última colección, huellas. Bueno, huellas dactilares es una colección que nos permite reconocer que somos obras de arte, al ser piezas únicas e irrepetibles. Es una forma de estudiar, el estudio que hago es sentimentología. En ese estudio nos podemos reconocer que todos somos obras de arte al ser piezas únicas e irrepetibles. Y las huellas veo que las manejas con hilo, con vidrio, con pintura. Sí, diferentes materiales y ya antes era nada más acrílico y óleo y conforme va pasado el tiempo, ya he estado experimentando lo que viene siendo espejos, trabajo lo que son hilos, se trabaja lo que son pinturas y otros materiales como polímeros y diferentes, pues ya contextos empezarlo a generar para dejar, todos dejamos huella. Veo también ahorita el concepto que traes de la papiroflexia, que la manejaste como galería urbana y me encantó. Sí, hay una galería urbana ahorita en Montevideo, son seis esculturas de gran formato que consisten en seis piezas de papiroflexia, unos llaman papiroflexia, otros llaman origami u otros cocoflexia. Técnicamente se le llama lo que es cocoflexia por la forma en como están hechas y esas piezas están ahorita en blanco, pero la intención es de que todos formemos parte de esto, es un movimiento social que estamos generando, en el cual se llama Todos Dejamos Huella. Consiste en que la gente que quiera participar envíe sus frases, nos las envíe el correo electrónico y lo que puede generar es una huella. ¿Cómo? Con esas frases se van formando lo que son las líneas de las crestas y conforme eso se hace una huella de gran tamaño que será colocada en las esculturas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si a usted le interesa participar en este programa, aparecer en este programa, quiere ofrecernos, darnos alguna sugerencia, algo que le gustaría ver, pues comuníquese a qué teléfono es, Julio. 36 41 51 57 y 36 40 19 49, nuestra página web www.smimexico.com y bueno, nuestro Facebook, que es SMI México y también a Interiorismo y Tendencias. Gracias, Julio. Pues muy bien. Ya nos vamos en otro programa más, por supuesto, el martes, nos vemos en punto de las 4 de la tarde por 8 TV. Bye. Pues muy bien, amigos. Chau. Chau.